Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, esperemos que lo paséis bien, dejar un like, suscribiros, hacer lo que queráis, compartirlo, y os dejo con el siguiente vídeo, nos vemos. Bueno chicos, nos quedamos por aquí, acordaros, tenemos que investigar esta zona, y vamos a ver qué era lo que teníamos que ver. A ver, perdón, a todas las zonas, a ver... No veo nada, tío. ¿No se puede enganchar ahí arriba? Igual debería peinar la zona con mi foco. ¿Y qué crees que estoy haciendo? A ver, a ver dónde me lleva. ¿Pero cómo estás colado por ahí? ¡Chica! Ah... Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto, a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares, o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirant, corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. No me van a dejar subirme, mira. Intento subirme a su cabeza. A ver... A ver si lo consigo. A ver... ¿Nos mováis, hombre? Dejad los brazos tal y como estaba. Bueno, vale. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre ecos rojos. Y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Bueno. No. No podemos ir. No. Yo quiero el mapa. Me quiero tomar por saco. Pues entonces teníamos por aquí misiones. Tenemos la venganza. Y puerta. Buscadora a las puertas. Pues. Había. Unos olvidados. Arsenal antiguo. Que lo he intentado. Pero. Va a ser que no. Porque ya te lo dicen en el 25. Terrenos de caza. Ah. Si. Esto. Fuf. Venga. Vamos a hacer el campamento de los bandidos. A menos. A menos. A menos. A menos. Vamos a hacer eso. Guau. Vamos a hacer. Vamos. A menos. Vamos a hacer el baño. Bien, puedo darle uso No me digas ¿Eso también lo vas a adenso? No lo veo ¿No me lo he cargado o qué? Pues no, me voy a cargar, tío No lo veo 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 No, ya muevas, campeón Esto aguantará Seguramente Seguramente No, pero primero voy a ir Supongo que tendremos que hablar primero con... Me guardaré para el camino No lo veo 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 Pero con mucho cuidadito No lo veo 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 ¿Ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas, pertúrbalas y ellos se escurrirán, como los gosaños que son Bandidos, ¿por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas, los rumores corren como la sangre, sin valientes que protejan la Prometera, los asesinos se cuelan Mi socio y yo los seguimos durante días, era buen rastrear, pero se fue sin mí ¿Y eso que hablamos sobre esa imprudencia? Aún así, lo entiendo, si esperas mucho tus dedos anhelan el arco Dice, ¿qué tal si los matamos a todos, juntos? De acuerdo, eso me parece... Ni te conozco, ni tengo por qué confiar en ti La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero, con un arco, preocupado por el estado de estas tierras y un socio desaparecido Yo creo que eres más de lo que aparentas Te lo diré de otro modo ¿Eres una bandida? Pues claro que no Pues no tienes nada que temer de mí Vale Alguien debe impedir que dañen a los demás Y lo haremos Se lo impediremos todo Salvo gritar Adelante, ve primero Estoy impaciente por ver de qué eres capaz Es la alarma Deja que suene y vendrán más Es un regalo Si eres de las heroicas y necesitas un incentivo Tienes a los presos Pues bueno, bueno, vamos allá, ¿no? A ver No, 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 no Es que antes me he quedado Decía que no tenía Arcos La flecha no arcos ¿Y cómo sabes tú que hay un...? Ah, sí No te levantes ¡Toma tonta! ¿Dónde vas? Yo quiero subir aquí Ah, sí, desde aquí veo Ah, mejor Ah, sí, aquí no ves a nadie, tío Ah, sí ves Oh, sí me da Tenemos problemas ¡Prénde la señal! No estoy aquí ¡Aquí! Ah, sí, aquí no ves a nadie 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 Ah, sí... ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí no hay nadie. Esos son los prisioneros de los bandidos. ¿Pero dónde están los bandidos? Que no los veo, tío. Y no me quiero meter ahí... ...verlos. Eso es, aquí no hay nadie. ¿Pero ahí no hay nadie? No me feriaría yo tanto, tampoco. Seguramente que le podía ver. Seguramente que le podía ver. ¡Gracias! 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 ¡Operte la tona! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al agua! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Inmobilizadlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién quedaron buenos por aquí? ¡Puedo respirar tranquila! ¡Hombre! Ha sido la mejor opción subirse ahí arriba Pero sin duda, ¿eh? Vale, solo me quedo en 9, vale Vale, solo me quedo en 9, vale Puedo mantenerse con mi equipo ¡Qué útil! No pasa nada Voy a liberaros Dejad que abra esto Queda algún... algo más Queda el de ahí arriba Vale A ver, no puedo cogerlo, pues nada ¡Aquí, desgraciados! ¡Aquí! ¡Aquí, desgraciados! ¡Aquí, desgraciados! ¡Aquí, desgraciados! ¡Buscadora! ¡¿Podemos hablar?! por supuesto que quieres demora enfermedades hay ahí hostias tengo 300 o sea que pero es que no sé cuál es mejor en propiedad tengo una entonces sería un pesado esta es la que tengo ya recursos trampas cajas caja de modificadores caja de poderoso pero que es lo que vale esto está libre de coste no esté esto está libre de coste esto también vale vale trampas, pociones así vamos a eliminar un inventario tenemos cajas que las vamos a abrir vale 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 más cosas opciones contra la electricidad los especiales y esto que es vale el tesoro recursos atuendos valor 10 este vale el 50 este vale 10 o sea que lo que me han regalado poca basura este bueno habilidades tenemos que subirnos las habilidades bueno luego las subiré buscador te repasarías a hablar conmigo claro que no porque o no yo alabada sea la madre estás bien necesitas algo si mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento muchas gracias de nada nos robaban y nos perseguían por la noche somos parias no valientes estamos casi indefensos llevábamos años bajando por las tierras sagradas en cuanto a mí la aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos me avergüenza no haber estado allí pero era un paria mucho antes de que llegaran los carja estoy juntos no habéis acabado juntos te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe pero qué esperanza tenemos aquí fuera del abrazo si estamos solos no se estaba juzgando yo también fui una paria perdóname haces bien en preguntar les convencí para que hablaran les dije que sólo nos sentenciaron a ser parias no a morir aquí un enfoque inteligente por qué les parió convertiste en paria fui un idiota me negaba a obedecer nunca iba de caza prefería sentarme a descansar bajo un árbol discutía constantemente con mi familia me peleaba con otros valientes un día una de las peleas fue a peor un golpe fortuito fue mala suerte se cayó y no quedaba nadie para hablar por mí por eso me merezco ser un paria pareces diferente de la persona que te escribes espero serlo bueno pues adiós todos somos parias pero debemos juntarnos para sobrevivir el campamento que llegamos a odiar podría sernos útil nos dejarás quedarnos aquí aunque desafiemos las leyes de las matriarcas claro por supuesto esperaba que dijeras eso eres una inspiración para nosotros gracias de nada a ver a ver a ver estaba bien estaba dentro es que quería subir a ver quiero no puedo cargar con más no puedo yo a ver 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 esto no es es capacidad de carga aquí eh esto aumenta el tamaño para las pociones a una espina no tengo espina tío que mala suerte a ver si hay algo por aquí no saltes si no hubiese subido eso me hubiese quedado sin verlo me he caído bueno chicos creo que lo vamos a dejar por aquí que recojo yo por aquí un poquito a ver donde nos toca ir el próximo día hablar con mil bueno esperaros vamos a hablar con mil hola a ver a a Hola ¿El arco tiene nombre? El tuyo, ¿no? Perdona, ¿quién eres? Eres un viajero al uso Tu armadura está hecha a medida ¿Y por cómo coges el arco? Dije que era un viajero preocupado Era soldado Pero lo fui antes de que hubiera una guerra, ¿entiendes? Busco en la armadura el punto donde clavar mi flecha Ese es mi sitio Y creo ocasiones para encontrarlo Es como volver a casa ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? No tienen esa mirada en los ojos Bandidos ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos hirieron a todos Su vida es asquerosa Y así debe ser su muerte ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No, no Por deporte No puedo esperar más guerras La vida es muy corta y la muerte muy brusca Matas a alguien de una tribu, represalias Cazas un jabalí, quejas y desperdicias la carne ¿Pero los bandidos? Son muy violentos Siempre plantan cara Y a nadie le importa si los matas No sé quién es peor Ellos o tú Seguimos en pie Ellos no Por tanto, somos mejores Bueno Hemos acabado ¿Aquí? Eso me creo Pero vivimos en un mundo de ruinas Que atrae a los bandidos como la herida a la infección No dejarás que la infección se quede, ¿verdad? Nos volveremos a ver Puede Si no hay más remedio Si nos cruzamos de nuevo Reconoceremos el trabajo Bueno chicos Ahora aquí sí que nos lo seguimos Nos vemos en el próximo vídeo Bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Dejar un like Un me gusta Lo que queráis Suscribiros Si no lo habéis hecho Y compartirlo Que esto siempre ayudará a crecer el canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao